Buenas noches, buenas noches a todos que nos gusta el aire, acompañando a este revillete de chicas guapas. Esta vacía todavía está por allá, por el Caribe, disfrutando de unas repetidas ocasiones. ¿Cómo estás, Pobli Bolatti? Qué linda. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos en la casa? ¿Bien? Qué guapas. Ese estilo te queda bien, ¿eh? ¿Te gusta? Me lo compréis bien la tarde. ¿Lo estiras? Sí. Lo primero que encontré. Estaba en oferta y me lo llevé, porque soy medio rata. Pero estaba con descuento, porque tenías una manchita, ¿no? No, no, no. Ah, no, no estaba con descuento. ¿La manchita de ahora? Estaba en oferta, pero no sé, me parece que lo agarré medio manchado. Ah, ¿es como así o como asá? Es como así, no tiene nada, es simple. ¿Es como así o como asá? No, te quedas increíble. Son los básicos. Estupenda. Oye, la que está mejor recuperándose, porque ¿qué te agarró? ¿Qué bicho intentó? No. Me entró un bicho muy malo. Tú tenías las cuerdas. ¿Tú viste? Sí, una amígdala enorme. Cerrada, tuvieron que pincharme. ¿Te pincharon? El popó. Me duele. Duele el cachete. Ahora duerme así. No, y se hinchó un poquito, si se nota que... Sí, está hinchado, mira. ¿Ves? Oye, ¿por qué estás con eso...? ¿Por qué estoy haciendo por cáncer de mama todo el mes? Muy bien. Vamos. Ayer empezamos también. ¿Era por ayer o no? Ah, sí. Pero está con su tema, sí. Ayer estaba... 100 o 200, no sé cuánto, para hacer el... El examen de mama. Exactamente, porque las mujeres no se atreven a hacer y hoy día la causa principal de muerte es el cáncer de mama. Muy bien. La prevención es fundamental, muy bien. Ayudemos, ayudemos. Compremos cositas. Flavia, ¿cómo estás tú? ¿Qué mezclamos aquí? Lo primero que agarré. No, no digas eso. Esa chaqueta no te la había visto. Estuve 20 minutos así mirando el clóset y dicen... ¿Y hoy qué me pongo, ah? Esa chaqueta no la había visto yo. No, no, no. Lo sé para un matrimonio así. Es como animar una gala. Qué estupendo. Eso me gusta. Más elegante. Partamos con el programa. Oye, alegría en el país porque Chile le ganó a Perú. ¡Uh! 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 Porque se llenó de memes. Ahí están algunos de ellos. Próximo capítulo en su propia trampa. Chamanes peruanos. Porque, claro, le tiraron una mala onda a Alexis y a otro y resulta que no pasó nada. O sea, quedaron en el descrédito absoluto porque los chilenos no creen en esta brujería, ni en la magia, ni en nada de eso. Oigan, ¿y ustedes por qué les gusta engañar a la gente el tío Emilio ahí y todo el tema? Al cago que ni quería ir a Rusia. Acá hace mucho frío. No, así todavía Perú. Tiene posibilidades. Sí, no. Chile es un marmás. Sí, hay una euforia colectiva enorme. Edu la lleva. Esto es ahí en Renca. Cuando se la lleva a Renca le pusieron el Edu encima. ¡Uh! ¡Uy! Sí, sacrifició una tortuga. Para que Alexis no corra. Ya. Igual corrió. Yo solo quería ser popular. ¡Oh! Estos son los memes del Perú. ¡Oh! Hay que decirlo. Una competencia. Me hacen magia negra. Hago dos goles. Mintindí. 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 Pero es verdad. ¿Cómo han cambiado los tiempos ahora? Ni siquiera las potencias fotolísticas eran Brasil, Argentina. Argentina. Están en un nuevo papel. Exacto. Chile, Uruguay. ¿Con qué nos toca ahora con Uruguay? Colombia. Con Colombia primero acá. Con Colombia acá y con Uruguay como de visita, ¿no? En Montevideo. En Asunción. Eso va a estar complicado, ¿ah? En Montevideo. O sea, el estadio va a estar en mitad colombiano y mitad chileno porque acá está lleno de colombianos. ¿Van a jugar acá o no? Eh, yo creo que no se van a atrever a manifestarse. En todo caso, estos, mira, dejaron los chilenos antes de abandonar Perú. En el camarín dejaron el siguiente rayado en el baño. ¡Respeto! Por aquí pasó el campeón de América. Ahora, está bien el texto, pero si pide respeto, ¿por qué le están rayando el baño a los peruanos? Hay un contra... Pero es inconsecuente. Es una contradicción. Pido respeto, pero estoy... Hay respeto y rayarle el baño del esmoso estadio limeño. Parece que igual, pobre, están repicados por el tema también del himno. Decían, en Chile, cuando estuvieron para la Copa América, se respetó y acá parece que no. ¿Los pasivinos lo hicieron acá también? ¿Quieren hacerle graffiti al baño? Podrían haber hecho un gualdín, ni una cosa más... Bueno, ahí está. Estas son las reacciones de la prensa peruana, como te digo. Chile nos dejó este mensaje en el Estado Nacional. Hoy día se comentó. ¿Quién habrá rayado? Hay que escuchar la caligrafía. ¿Ah? Un experto para que digan quién fue el que hizo finalmente el rayado? ¿Con qué lápiz? Ya, pero no es tan duro el mensaje. Y qué bueno que no tenían la autografía también ahí, ¿viste? Porque por ahí se te puede escapar en... Sí, pero... Claro. En todo caso, más allá del buen desempeño y el buen resultado, las reacciones de los jugadores fue autocrítica. Igual creen que se puede jugar mucho mejor y eso habla bien. No basta solo el resultado. Exactamente. También quieren tener... Siempre se puede dar más. Es verdad. Oye, en todo caso, esto está interesante porque hay que jugar... Hay que hablar menos y jugar más. Ese fue el mensaje que dejaron los chilenos respecto a todo el acoso que vivieron en Lima. No solamente la hinchada. ¿Quién está tirado ahí? Es que está arriba de Isla. Está todo serio. El único que está arriba... Está arriba el ropero cagado de esa. Se pasó, mira, se dobla entera y no se le hace ruillito. ¿De qué estás hablando tú? Bueno, pero si vos te fijás, igual él está... Y Vargas está con champú en la cabeza. Se le salió para la pura foto. El que está arriba, que yo creo que dijo, me voy a mandar la pose del año porque esta foto va a ser furor. Entonces él se puso, me imagino que se puso así, apretó todo así y sonrió, viste, para disimularlo. Porque se nota que es así como apretando. Es un clásico ya la foto postpartido desde el camarín. Alguno ahí, como te digo, muy serio y otro... Oye, hay uno que está con champú de verdad. Sí, pues es Vargas. ¿Ah, sí? Se le puede caer en la boca. Se le dejó la ducha media, se fue a sacar la foto y volvió. Se podría ver algo más allá abajo. Bueno, ahí ya volvieron a sus respectivos clubes en su mediría. Sí, volvieron a una noche a las 5 de la mañana y ya estaban acá. ¿Cuándo el próximo partido entonces contra Colombia? ¿Cuándo el partido ahora? El 12 de noviembre. No, ¿cuándo? El 12 de noviembre. Ah, falta un montón. Un poquito menos dos meses. Nada. Ya, se armó. Les quiero contar, vamos a otra cosa. ¿Por qué eso ya pasó, no? Ya. Lo que quería comentar es lo siguiente. Una niña ucraniana, muy consciente de que su club de fútbol está pasando un mal momento, ha perdido casi todos los partidos. Y además, como digo, su arca está muy menguada. Ella dijo, yo soy fanática, soy hincha de mi equipo y voy a cooperar. ¿Qué es? Lo hacen cooperar de la siguiente manera esta chica ucraniana. Así. Angelina Petrova, una de las modernas más famosas de Ucrania, ha decidido ayudar al Metalurk Zaporizya. Metalurk Zaporizya. Así se llama el club del cual ella es fanática e hincha, que está en plena crisis económica. Y fíjense qué lindo el gesto de ella. Dice que el dinero que se recaude por la difusión de estas fotos irán directamente a las arcas del equipo ucraniano para poder pagarle los sueldos a los jugadores, a los utileros. Se podría decir que ella sí se sacó la camiseta para el partido. Y entregó el cuerpo. Por el partido, por el equipo. Y entregó el cuerpo por la causa. Ahora, yo no sé cómo se monetizan las fotos. La estamos viendo aquí Pirucha y no sé cómo cobra. ¿Qué plaza le llega? ¿Cómo paga el que la quiera ver si la paga? ¿Cómo se recauda? ¿Cómo le vamos a pagar eso? Puede ser que hay una rifa de la foto original. ¿Se ven de la foto ucraniano? ¿Se ven de la foto ucraniano? ¿Se ven de la foto ucraniano? ¿Como el calendario de... ¿Como el calendario de... ¿Como el calendario de talk show? Bueno, entonces, en 8 partidos, o sea, de 24 puntos disponibles, han tenido solo 3 ese club. O sea, se puede ir a la última división y después esta cara dice, no, mi cuerpo está al servicio de este equipo y quiero salvarlo de la carta. ¿Por qué no hacemos algo así? ¿Lo ponemos a la venta? ¿Con la productora? Solo la carátula, una foto así impactante y después todos los meses de atrás con distintas fotos y aparte tenemos una chica. Me gusta. Y hacemos, recaudamos para que yo pueda seguir con las manualidades para comprar las telas, los retacitos. ¿Qué buena idea? Porque no tengo elementos y no quiero poner mis direcciones. Que yo me exponga para que tú... Pero cuando te recuperes de tu gripe. Espérate, Flá, ¿qué tipo de manualidades haces vos? Ah, pero les diseño ropa y todo. Puede ser útil para todas. La otra es que hagamos... Le hago un vestidito a cada uno de la moda que se viene. Propongo que hagas traje de baño, hiciste una vez los traje de baño de jeans que va a quedar bonito. Yo creo que podemos hacer desfiles dos veces a la semana. Cuando los días... ¿Partamos ahora mismo? Claro, por ejemplo, los viernes ya para romper siempre un traje de baño o una lancería By Flavia Fusé Negro. Y los lunes o los martes podemos hacer algo distinto. O los trajes de baño o lancería a lo antiguo. Me gusta. Me gusta la iniciativa. Y lo apoyo, chicas, cuando quieran. ¡Vamos, vamos! ¡Partamos ahora mismo! Le quiero contar a la Pauli de qué se trata. ¿Ya? Cuéntame, cuéntame. Es como reciclar ropa. Es usar ropa que trae ropa a sus buzos, sus poleras grandes. La que está para la basura. La que sea, la que no sirve más. Y con eso hacemos ropa nueva. Esa es siempre la idea. Está buenísima. Por ejemplo, mira, la ropa de la Flavia, todo está en la basura. Claro. Ella la hizo... Está buenísima, porque si no, yo te voy a tener que ir siempre ahí a los carritos de las ofertas, como hiciste con este vestido. Por ejemplo, ese vestido, viste que es un básico. Claro. Y ahora se usa como los hoyos. No, pero si ella lo dijo. ¿Se llaman así? ¿Se llaman básicos? Sí, sí, sí. Se le puede hacer unas cositas. Me duele a cambiar el escote. Ya está presionado. Ya, hagámosle algo. Sí. Un corte. Dale, dale, buenísimo. Muchas cosas. ¿O lo podríamos tirar como cloro o anilina y le hacemos una transformación? Claro. Está muy de moda los hippies. Los hippies sí. A ver que le tiramos, a ver que le tiramos. Oye, hizo y causó revuelo declaraciones de la viuda de John Lennon, Joko Ono, que es una señora ya bastante veterana, un artista visual capa, pero que se puso a hablar de la historia de pareja. Y dijo que John Lennon habrían discutido el tema de ser bisexuales. Ahí está. Creo que él, John Lennon tenía el deseo de dormir con otro hombre, pero estaba muy inhibido, fue su declaración. ¿Por qué hablar así de su ex cuando el hombre está más que enterrado? Bueno, la cosa que dice John y yo tuvimos una gran charla sobre esto, diciendo básicamente que todos nosotros debemos ser bisexuales. Estaba una especie de situación de pensar que no somos bisexuales debido a la sociedad, que ocultábamos la otra parte nosotros mismos y que es menos aceptable, declaró. El año en que fue asesinado, dijo Joko, podría haberlo hecho con algún hombre, me dijo, pero no pude porque nunca he encontrado a alguien que fuera tan atractivo. Éramos unos apasionados de la belleza, se refiere a estas declaraciones como que lo hubiese dicho John Lennon. Y respecto a otras posibles relaciones, nunca se concretaron, no es que fuera real que el hombre fuera bisexual. Era como una idea que él tenía en conversaciones con Joko respecto a que potencialmente todos lo podríamos hacer, pero que nos reprimimos porque la sociedad nos pone esos cánones y nos obliga un poco a mantener un cierto comportamiento. ¿Estaría usted de acuerdo que potencialmente todos podemos ser bisexuales? Yo creo. ¿Te has sentido atraída por alguna mujer alguna vez? Yo sí. Pero estoy segura que me gustan los hombres. Pero si te pueden gustar hombres y mujeres también, eso es lo que se entiende por bisexualidad. Es que depende, depende. El bisexual es como bastante amplio. Hay gente que sí realmente le da lo mismo que lo que se mueva. Es como hombre o mujer, le da lo mismo. Pero yo por ejemplo, sé que estoy segura que tengo una preferencia por los hombres, pero encuentro muy bonitas muchas mujeres y me he sentido atraída por mujeres. Pero son una en muchas. ¿En un plano más bien romántico? ¿Sexual? No, romántico. No, más sexual. ¿Como me sale con lengua y chupetea la mentira? Me gusta la mentira. ¿Y tú? Perdón, ¿y tú? Me gustan los hombres. Ya, pero potencialmente... Siguiendo la tesis... ¡Hombre! ¡Hombre! Que él decía que si no tuviéramos esa carga social o ese marco social más estricto, ¿podría haber más posibilidad de que la bisexualidad se instalara? Yo creo que es posible. ¿Somos potencialmente todos bisexuales? Puede ser. ¿Te has sentido atraída por una mujer? Sexualmente no. Físicamente, así como de belleza, sí. ¿Esto se parece sencilla? ¿Uno se puede enganchar emocionalmente o, no sé, con un plano mucho más... Porque te parece linda, porque no sé, porque... De admiración. Claro, bueno, sí. Pero físicamente no. No, para acostarme, no sé. Como le pregunté, chupetearla entera. No. 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 No es malo. Tampoco... Flavia, ¿tú? ¿Te has sentido atraída por una mujer? Sí, sí. Yo lo he contado. De más chica. Cuéntalo de nuevo, porque se me olvidó. No, no era la grande. Era más chiquita. Una compañera trabajaba de mesera en Córdoba, en un bar, y era mi compañera de trabajo. Pero a ella sí era... le gustaban las chicas. Ah, pero ella era lesbiana, ¿no? Bisexual. Sí, sí, sí. No, no, le gustaban solo las chicas a ella. Ya. Y era muy, muy bonita. ¿Y? Y nada, nos hicimos amigas nomás. Pero no pasó de ahí. Por lo mismo que vos decís, porque uno cree, bueno, que está mal por los parámetros de la moral, de la sociedad, de la cultura, de todo eso. Claro. Pero sí creo que todos, en un punto, tenemos esa, no sé, energía masculina y femenina. Tenemos las dos. De repente una puede estar más desarrollada que la otra. Puede ser mujer, pero tu energía masculina es muy fuerte. Pero no nos permitimos indagar en eso o experimentar por lo mismo. Ahora, lo que pasa es que en algunos casos es una condición, como te insisto, que permanece en el tiempo, ¿no? El tener una preferencia sexual, sea homosexual, heterosexual o bisexual. Pero hay también, hay que decirlo, etapas en la vida que tanto hombres como mujeres experimentan con gente del mismo sexo. Lo que no te convierte necesariamente en un homosexual o en un bisexual, sino que es parte de tu proceso de crecimiento y aprendizaje. Si ahora eso queda con forma más permanente, ya podríamos hablar de una bisexualidad. Pero nunca está de más explorar y conocer... Pollo, ¿y tú alguna vez sentiste atraído por una persona de un homosexual? Pero nunca más me llamó, fíjate. Entonces, no fuera de broma. Yo creo que... ¿Jamás? ¿Y físicamente? Sí. No, no, no. Pero lo que quiero decir con esto es que igual que en el plano usted es que tiene que ver con esa cosa que tú sentís como más una emoción, un sentimiento que una atracción física. Y eso pasa generalmente cuando tenés como entre 14 y 16 años. Ese amigo que tú admiras, ese tipo que está grosso y sentís una admiración, pero no un deseo físico sexual. Es una cosa como de tu partner. Le pasa... Las mujeres también tienen la etapa de la mejor amiga. Duermen juntas, se prestan ropa, se cuentan todo. Y es casi una cosa así como, oye, y hasta andan de la mano y abrazadas. Y en los hombres pasa algo similar, pero que en algunos casos puede llegar a concretarse en algo físico, sexual, carnal. No siempre. Algunos no pasan del estado más bien emocional. Pero yo encuentro que no tiene nada de raro. Y yo creo que estoy de acuerdo con John Lennon. Yo también. Efectivamente, todos potencialmente podríamos ser bisexuales. Ah, que pena que no lo haya podido concretar en todo caso, porque si era algo que quería hacer. Claro, pero a veces la emoción y el sentimiento por una persona del sexo opuesto es tan potente que inhibe y bloquea la posibilidad de ir y embalar con otros. Exactamente. Y ahí estamos hablando de una persona tan conocida, una estrella, ¿no es cierto?, que tenía todo el alcance. Exacto. Entonces, uno piensa, él las hizo todas, pero claramente a veces la mente es más potente que todas esas cosas que uno puede llegar a tener. La pregunta que me hago yo, Pauli, es que tiene que ver con que a veces sí, por ejemplo, tú conoces a un tipo y el tipo resulta que te cuenta que en algún periodo fue bisexual. Pero ahora ya no porque está contigo. A mí me ha pasado. Te queda la sensación de que te puede reincidir, ¿no? Me ha pasado. He salido con un chico que anteriormente era gay, pero que se definió como hombre, pero que probó. Y uno queda ahí. No, no, para mí no es un tema eso de la bisexualidad, la homosexualidad, para mí no es un... Porque a veces va al revés. No está con otro hombre. Quizás pueda probar de nuevo. Es como muy... Porque hay tipos que son heterosexuales. Toda su vida prácticamente en un minuto hacen un punto de inflexión y se convierten en gay o bisexual. Pero jamás es conocí a un gay que dejó de ser gay para ser hombre. ¿Y pasa? Yo no he conocido. Yo sí he conocido. No. Yo creo que en ese caso tienen que estar con una persona que tiene que ser muy segura de sí mismo. O sea, yo claramente no me voy a poder competir si el día de mañana me deja por un hombre. Ahí no hay competencia. Por eso, lo que yo quería... Pero es cuestión de decir, bueno, está conmigo y listo. Yo quiero plantear que esta cuestión es más compleja de lo que se cree. No solamente una atracción física, que se entiende más rápido. Pero también puede ser una atracción emocional, una cuestión sentimental. Entonces, cuando se mezclan ambos no hay muchas vueltas que darle. Pero si hay una mera calentura, una atracción física, son cosas que pasan, ¿no? Pero yo creo que la otra es más compleja y esa es la que define finalmente la sexualidad. O sea, mira lo que te estoy diciendo, no lo físico, sino la emocionalidad. Que te gusta alguien de tu propio sexo, emocionalmente... Hay un término que se está acuñando ahora, pero eso no me lo puedo acordar, que lo dijo Miley Sagruz, que es la atracción hacia la persona, hacia la estética, hacia la inteligencia, independiente de si es hombre o mujer. Exacto. Y como que entre los modelos, bueno, lo hemos visto con la cara... Bueno, si no me equivoco, el día de ser que en Francia se reconoce el otro sexo, el no sexo. Ah, claro. Sí, en Alemania parece. En Alemania. En Alemania. No tiene un sexo. Claro. En fin, vamos, avancemos. Oye, a propósito de gente que ha explorado y que le interesa mucho descubrir las cosas buenas de la vida. Ajá. Como Charlie Chin, genio y figura, pero esta vez parece que se pasteló. Fue un bar, a pasarlo bien, estaba adentro del bar. Y entre que la gente le pedía fotos y todo, se choreó, una niña que sacó una cámara celular y se espantó y parece que le pegó. Terminaron echando las pujones, mira. El que está sacando el local es Charlie Chin. Qué triste, qué pena, porque en el fondo, mira, lo tiraron expulsando el local. Independiente que se llama Estrella de Hollywood, es un tipo hiperfamoso, no se comportó de una manera adecuada en este recinto privado que es un local y lo sacaron. Agredió a una mujer. Agredió a una mujer porque le insistió en sacarle fotos, mira. No. No anda solo. Bueno, debe haber estado tomada de bala. ¿Dónde está Charlie Chin, perdón? Ahí es con gorro. ¿Ah? Está con gorro negro. Está con gorro, ¿no? Ahí está, ese. Ahí está, claro. Ah, pero está hecho un loquillo. No puede creer que lo echaron en la discoteca. Está hinchadito. Claro. Nada. Y parece que tuviera, o sea, se disfraza como el niño de 15, pero ya tiene como 55. Bueno, en fin, lo que te quiero decir con esto es que la Estrella de Hollywood tiene que tener un comportamiento, no sé, distinto. Porque si no, probablemente te van a grabar y te van a ir saliendo en sitios como TMZ. Otros casos de algunos que perdieron el comportamiento. Le pasó a Reese Witherspoon, que es una actriz que estaba con su marido. A la rubia. La de legalmente rubia. Iba manejando él, lo detuvo la policía porque el tipo estaba... Y le dijeron a ella, no se baje el auto, que son muy estrictos los gringos. Y ella se bajó igual del auto. Y se agarró con ellos, con la policía. Mira, ahí está. Claro, digo, la ley, sobre todo con los gringos, no se discute nada. El tipo no va a tener paciencia alguna en que seas la mayor estrella de Hollywood. Y lo que está haciendo ella salió en defensa de su novio, que lo estaban fiscalizando porque estaba bajo la influencia del alcohol. Y ella tratando de influir, se bajó el auto. Primera orden que no obedeció. Le dijeron, no te muevas del auto. Y no hacerle caso a la autoridad es delito y es falta en Estados Unidos. Así que ahí está. Por muy estricta de Hollywood, también dando jugo. Ahora a mí eso me habla mucho de que Estados Unidos por eso está donde está. Porque ahí se respeta o se respeta. Sí, pero también tienen exceso y se manda. Ahí está, mira, ahí está el resultado de la detención de ambos. Pero dice lo que decía ella, no tienes idea quién soy. O sea que ella se bajó al drede pensando que porque era la rubia, la actriz, la famosa de Hollywood iba a ser considerada. Y nada. De otra forma. Y no, está bien, la ley es justa para todo. No, acá tampoco. Yo creo que esa cuestión de la influencia acá es menos. No sé, soy diputado de la república. En Argentina le he pasado unas loquitas. En Argentina, por eso está como está Argentina. En Argentina son terriblemente corruptos. Hay mucha corrupción. Una coima, una mordida y estamos. En Brasil también. En Brasil también. En fin, avancemos. Hay otro caso más. Es distinto la situación, pero acá fue en un restaurante, en el Cipriani de Ibiza. Se encontró Lando Bloom con Justin Bieber. Justin Bieber era harto más chico y se agarraó una cornete. ¿Sabes por qué? Ahí está Orlando Bloom a la izquierda, Justin Bieber de polera blanca corta. Ahí mira. Y le pegaron unos manotazos y todo. Porque andaba con las mismas chicas. En esa época, Orlando Bloom andaba, si no me equivoco, con Selena Gomez. Selena Gomez, ex de Justin Bieber. Claro. Y el otro andaba con Miranda Kerr, una famosa modelo. Y parece que también había estado con el Bloom. Entonces, andaba con la misma niña y le dijo, oye, me estoy comiendo tu nombre. Y ahí quedé, te poní y se agarraron a combo. Las que tenía todas de perder, era Justin Bieber, que bastante más menudito. Y después de esta pelea, yo creo que se hizo fisiculturista. Y anda sin ropa ahora. Claro. Pero son condiciones que se dan en ciertos restaurantes. Por mucho guardaespaldas, por mucho asistente que haya. Un poquito de alcohol, un poquito de copete y todos nos envalentonamos. Mira, casi se armó la mocha de estrellas de Estados Unidos. En fin. Vamos con lo siguiente. Mensaje para Flavia. Si te gusta tanto a ti salir a bailar y irte de carrete y todo eso, gastar mucha energía, te tengo la solución perfecta para que andes prendida todo el tiempo. ¿Cuál es? Esta, esta. Mira, aquí está. Te la he mostrado. Está en mis manos. Esa es la nueva Mini Big de 330 ml. Medida justa para recargarse con este nuevo formato de Mini Big 330. Todos los que nos vamos de carrete tendremos la medida justa para recargarnos de energía y poder seguir adelante, Flavia. Así es. Y no se olviden que también tenemos Mr. Big en sus tres clásicos formatos. 600, 1,5 y 2 litros. Y todos vienen con tapa, así que los puedes abrir y cerrar las veces que quieras. Es correcto. Mr. Big, any drink. Tanta energía, no cabe en una lata. Esto es. Oye, un compatriota que ya tiene 41 años, Cristian de la Fuente, fue considerado una mejor exportada de una revista de imagen, la revista de cuerpo. Estamos hablando de, como te digo, de la revista Men Health, que de la de este año fue elegido la mejor portada. Como te decía Cristian de la Fuente, ya tiene 41. Hace unas cinco semanas había salido en esta portada y este miércoles el sitio de entretención, Latin World Entertainment, dio a conocer que aquella portada, esa que están viendo en pantalla, fue elegida la mejor del año. Lo que le hace muy bien a Cristian, que está entre México y Estados Unidos haciendo su carrera. Recuerden que él también tuvo una destacada participación ahora en la SIA Rezados Gigantes, con Don Francisco, lo invitaron a él y tuvo un rol, como digo, reponderante. ¡Abrefe! Ah, y ¿qué pasó con Cristian? Agradeció a las redes sociales la mención. Pero parece que fue, no es por pelar, ¿ah? Pero se ve otro color la cara del cuerpo. ¿No será Photoshop? Se ve perfecto, no digamos nada. No, 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 Tomás de la cara. ¿No será como lo de Vin Diesel, no? ¿De la qué? ¿Cuándo? No, de la Fuente Ucario que se mata en el gimnasio, quiere decir. ¿Sí? Sí, eso no. Yo lo he visto mucho en programas de Estados Unidos. ¿Viste? En el canal de Hola TV hace poquito estaba con entrevistas. No, lo vi con camisa. Se ve guapísimo. Y es súper humilde él cuando habla. ¿Pero no le suena raro el color de la cara y el color del cuerpo? Ah, no, ahí está. Es el foco. Ahí están las pruebas. Es la foto. ¡Pelador! ¿Viste? No, sí, es la luz que le da la cara y hace que la cara sea más placa. Claro, más pálida. Seguramente se va a haber puesto un poco autobroncial. Ahora igual yo creo que le hicieron un contraste mayor a la foto para que se viera aún más voluminoso. Porque fíjate esa foto y fíjate la otra. No, sí, igual para antes de esa. Mira ahí. Hay sombras. Exacto. Espectos de sombras. Comentaron el contraste. En estas sesiones se pinta mucho el cuerpo. Se oscurecen las partes más hundidas, se aclara las que están para afuera. Como para dar volumen. Digamos que si no tenés ese relieve no te van a marcar nada. A ustedes me contaron que a este tipo de cuerpo no les gustaba para nada a ustedes. ¿Quién te dijo eso? Creo que me equivoqué. ¿No fue acá? ¿Por otra parte? ¿Quién te dijo eso? ¿Ahora sí te gustan? Sí, pero es bonito. ¿No les gustaba el fofisano? A ver, para. Nosotros no estamos matando en el gimnasio porque nos encanta un cuerpo así. Ah, sí, ah, traidora. No, bien, porque este es André Fuentes. Está a cabo actor y conductor. Ha hecho carrera en México básicamente, ahí le digo muy bien. Y también en los Estados Unidos. Oye, claro. Lo que viene a continuación, este segmento se llama adivina el escote. A ver, a ver. Vean. ¿En serio? Sí. Hace rato que no hablamos de escote, ¿eh? Pero hay una ponente. No, esto tiene que ver también... Yo tengo mal hablando de escote. ¿De quién es? Hablando de escote. ¿De quién es escote? ¿De quién es? ¿De quién es? Ah, sí, el... ¿Quién sería ese escote? Ay, a ver. El memo. Bueno, es precisamente la mujer de Cristian de la Fuente. Angélica Castro, que sorprendió en Instagram con un ajustado atuendo de lencería. Muy guapa. Ya habíamos visto la foto de ella en vacaciones en Miami, en Chajalabaño. Ella ya pasó los parentes y está estupenda. Publicó recientemente una imagen que digo en su cuenta de Instagram donde dice a mal comentario con este ajustado body, ¿no? ¿Cómo sería eso? Es un corsé. Un corsé. Dice lo siguiente. Sexy photoshoot. Siempre divertido jugar con personajes. ¿Y tú? ¿Qué personaje te gustaría hacer por algunas horas? Es como un mensaje provocador con esa foto donde se ve muy guapa. Porque además está con el maquillaje ad hoc, ¿no? Sí. Está muy sexy, ¿ah? ¿El maquillaje en eso te está fijando? En todo. Sí, pero me gusta el... ¿Cómo se llama? Smoke. Ah, claro. Sí, que es con negros y esfuminados. Los ojos más oscuritos me gustan como medio mapache. ¿Y este escote quién es? De papel a Chile. Bueno. Una pista, una pista, ya. Encendió las redes sociales también con este pronunciado escote. Emily. Emily Ratatowski. Ella parece completamente vestida, por eso cuesta reconocerla. Claramente lo está usando sostén. ¿O sí? No. Estamos todos ahí apoyando al... Le pusieron 150 mil likes al toque a esta foto. ¿Por qué uno está acostumbrado a que la niña muestre fotos como desnuda o semi desnuda? Entonces, si viene muestra una foto con Scottie y llega a ser novedoso, Emily Ratatowski. No, no, no. Pero igual se lo ha sido en las redes y se saca hartas fotos en ese mismo espejo. Y con fotos. Tiene un baño nomás. No, pero es como ese ángulo, el que se saca y la sube así en blanco y negro. Igual se viste, igual se pone ropa. ¿Pero el que tenía en el cuello un pañuelo? No, pareció como una corbata. Es como un look masculino, ¿viste? Ese que se impuso el año pasado. Como la mujer vestida con... De acuerdo. Bueno, que ahora igual se usa el saco, pero sin el sostén, el blaze, la corbata. Es como una corbata, un pañuelo y corbata. Sí, me encanta. Esa mezcla de así como unisex. Siguiendo con este segmento, adivina de quién es el escote. A ver. ¿De quién será este? De una victoria secreta. De una victoria secreta. También en esa isla... Alessandra Ambrosio. Ah, Irina Sheik. Irina Sheik. Claro. Ella potenció su carrera de modelo en Cosa MS. Atrevía a sección hot para una marca de la serie que yo no conozco. L.A. Clover. ¿La Wiccan? No. Hay tanta marca hoy día de Roberto. Bonito. Lindo. Qué linda esa curva que se le hace ahí en la cintura. Qué curva. Ah, tú decís cómo en la cadera. En las cinturas. Cintura. A propósito de fijarse en cosas, ¿no? Mmm. Pero está... Yo te digo, el calzón es como alto y es como... Ahora ocupa más acero. ¿Sí? Sí, más anchito. El año pasado hablábamos de culotes, ¿no? Sí, las tiritas, más finitos. Y ese es más. Ahora sí, hasta inclusive tiro alto. Bueno, vamos con el siguiente y último escote misterioso. A ver, a ver. ¿Quién es? Ah, Kardashian. La Kardashian, sí. Al tiro cacharón. Kim Kardashian, ¿saben qué? Lo que pasa es que esta mujer ya está en seis meses de embarazo. Y así se presentó a una gala en el aniversario número 50 de la revista Conmopolitan. Orgullosa de su prominente pancita, su estilo fashion tan personal, embarazada de seis meses, y llegó con un escote infartante. En todo caso, una vez lo hablamos con la Flavia, el escote como herramienta de seducción nunca pasa de moda. Es verdad, sí. Bueno, ¿eh? ¡Apa! ¿Quién es? Flavia. No, pero le reconocieron el peto a la Flavia. Conozca esa pechuga. Flavia, esa foto. La sacaste tú. Pero es el color de Trevi. No, no, me la saqué ya, me la sacó la maquilladora. Después de maquillar un poco. Ya, pero reconocimos rápidamente a la Flavia. Sí, pero por el peto. Oye, la que ha hecho noticia, porque es una destacada deportista, pero también quiere mostrar su lado sexy, es Serena Williams. Está lesionada. No ha podido ser de la competencia serie en el último tiempo, pero esta norteamericana, campeona del tenis, también ha decidido mostrar. Porque a veces el deporte no muestra un lado muy femenino. Y en este caso, la número uno del tenis se mostró así, con harta foto, donde a sus 34 años, y ha ganado decenas de títulos, como digo, cuatro grandes slams de este año. Habría triunfado en ellos si no hubiese sido por la lesión que la están quejando. No es un secreto, dice ella, que estuvo lesionada la mayor parte del año, afirmó esta estadounidense. Y comparte a menudo, como digo, fotografía en poses sexys, en diminutos de traje de baño. Tiene dos millones de seguidores en la red social de fotos Instagram. Y le halaga mucho lo curvilíne que es. Y también decidió mostrarle una faceta distinta a solo el tenis. Somos todas sexys. Sí. Y a propósito de tenista sexy, salió un estudio que indica en qué deporte las mujeres destacan más por su figura, o, no sé, entregan el mejor físico. No sé, yo no puedo discutirlo. Vóleybol, fíjate. Vóley. Ah, claro. A propósito de la volática y volebolista. Sí. El volebol femenino. Este es del dupla, ¿no? El dupla, el playa. Este es el playa, sí. Bueno, que las brasileras... El beach. Ahí está. Lo que pasa es que el voley, lo que pasa... No, el beach. Beach voley, se le dice. Lo que pasa es que lo que tiene el... Opa. El voley. Perdón, eso es mentira, ¿no? Las brasileras son así. Es que uno está siempre haciendo sentadillas, saltando, ¿no? ¿No es cierto? También utiliza un poco el brazo. Claro, el rechazo. Y lo que también... Lo que hace es que nos estiremos, ¿no es cierto? La parte del abdomen, porque siempre estamos cuando... Ah, ya. Cuando se arma, cuando se ataca el balón. Para levantar. Entonces, te estira bastante el abdomen, te mantiene bastante bien el vole. Pero además tiene que ver con la mallita que usan. Que es una bien ajustada y en el voleibol siempre se destaca como... O en el de playa o en el otro. El de gimnasio, fíjate, es lo que hablábamos. Como que el de rier, la cola es lo que más destaca en las voleibolistas, ¿no? Es que hacemos muchas sentadillas, estamos todo el tiempo haciendo sentadillas. Claro. Vos en el voley... Claro. Porque vos en el voley, vos te viene la pelota, ¿no es cierto? Y uno siempre tiene que estar así. Ahí está, ¿viste? Bueno. Mirá, tirame la pelota. Esa. Pero... Tirame la pelota. A ver. Dale. Mejor. Ahí está. Por ejemplo, yo voy a recibir la pelota Slavia, ¿no es cierto? Y mi posición, si yo no estoy así, ¿no es cierto? Esperando la pelota, estoy parada, pierdo tiempo. Entonces al perder tiempo, es un punto menos. Si llega más rápido, si estaba en posición. Si estoy bajo, voy a llegar más rápido, ¿me entiendes? Y eso hace que desarrolle en esa parte el tren. Claro, todo el tiempo. Ya. No. Mejor así. Cuidado con los pocos. Cuidado con los pocos. ¡Oh! 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 ¡Se armó! ¡La Flavia sabe! ¡Ejale! ¡Oye! Hay onda allí. Mira. ¡Y contacto! ¡Y contacto! Oye, podríamos hacer eso ahora en el verano. ¡Para ver! Me voy a sacar un poco mejor. Empezó la competencia. Perdón. Ya que estamos en esta onda, ¿por qué no te explicáis los gestos que hacen cuando hacen hacia atrás, hacia la cámara y muestran el foto unos dedos? Sí. A los dedos, sí. Ese famoso gesto que me parece que todos se vuelven locos con eso, pero tiene un significado. Creo que juegas voleibol. Tiene un significado. ¿Por qué? Porque yo tengo que siempre estar en comunicación con mi equipo. El voleibol no es un deporte que se hace de a uno. No. Tú siempre tienes que estar en conexión con tu equipo. Para lo que sea. Para dónde va a salir la pelota, para dónde la voy a tirar. Eh... Ya, pero ponte tú un gesto y yo te voy a cachar. Claro. Entonces, la pelota, por ejemplo, viene de atrás, ¿no es cierto? Ya. Va a sacar mi compañera de mi equipo. Ya. Allá está mi contrincante, que vendría a ser la Flavia. Entonces, yo me pongo así. No, no. No. Y le estoy diciendo que me la tire a dos. Que es una posición del voleibol. Ya. Entonces, yo la estoy haciendo así. Entonces, viene la pelota de nuevo, por ejemplo. Viene de nuevo. Ya. Ahí va. Viene de nuevo y yo se la tiro a dos. Ah, perfecto. ¿Y qué otro? Hay comunicación. ¿Qué otro gesto hay? ¿Qué otro gesto? Porque hacen ese con las dos manos atrás. ¿Cuál es? Hacen como así. Claro. Significa, la mano derecha, por ejemplo, dos, significa que viene de dos la pelota y cuatro, significa que la armen a cuatro. Perfecto. Cuando se devuelve la pelota, que viene de dos, que vendría a ser recibo, qué sé yo, y la pelota que salga a cuatro. El capitán cumple el rol muy importante, que va a ser el que va a mandar generalmente al equipo, que va a planear las... Las estrategias. Pero, ¿qué pasa? Claro. ¿Pero qué pasa? Lo que tiene de bueno es que... Sí, es bastante. Es que por ahí, cuando cosas pasan diferente, uno tiene que improvisar. Obvio. O sea, hay que manejar la mente, la conexión, no podés jugar solo. Y la actitud. Y la actitud. Y siempre abajo. Siempre. Siempre cerca del piso. ¿Viste, Flavia? Sí, sí. Abajo. ¿Ves? Que juega, eh. ¿Flavia te va? Pero, Flavia, no es así, es así. El equipo del colegio, del secundario. Y los cerrados. Jugaban los intercolegiales. No, así jugaba harto. Mira, este huesito que lo tengo salido, toca acá. Uy, sí. Fue por un bloqueo. Un bloqueo. Al lado de la red. Ah, bueno. Yo tengo todos... Los dedos también los tengo todos hinchados, son gorditos. Sí. Y ahí me quedo para siempre. Tan con fuerza, viste, del vole y de todos los... Bueno, la próxima vez lo hacemos con atuendo, ah. Y nos dedicamos a jugar. Sí. ¿Te parece? Sí, porque... Sí, porque... Hacemos un partidito. Y si no, me lo invento. ¿Puedo jugar con las patas? Ya, se armó. Listo. Mientras tanto, le entrego un consejo a ustedes. Gran Vesta Especial Aniversario en Construmar. Cientos de productos con un 5, hasta un 70% descuento. Sé para ustedes. El viernes 16, te esperamos todo el día en el cumpleaños del especialista en construcción. Construmar, hasta el cumpleaños. No te pierdas, ahí están. 5 y lleva... Lleva 5 paga 4 en todos los pisos flotantes, cerámica y porcelanatos. Lleva 3 paga 2 en todas las soldaduras Crafter. También espectacular pack de 25 discos de corte boch a 9,990. El más amplio y surtido en materiales para el mejoramiento del hogar y construcción de Derica Portamont. Construmar, grandes productos, bajos precios. Construmar. Ahí está. Muy bien. Extraordinario. Oye, chicas, eh... Bueno, aplauso que tú estás con gripe y todo, te dieron medicamentos, ¿no? Tenicilina, sí. Pero eso es lo que te inyectaste, pero te dieron además algo más, ¿no? Paracetamol y... Ibuprofeno y... Pero aparte mi mamá me mandó una... Una... Papenzima. Peredol. No, me dijo que hiciera garguejo. Gárgara. 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 Con agua tibia y vinagre de manzana. Eso parece... Ya, pero en ese caso tú confías en tu madre, tú confías en los fármacos. Claro. Hay que tener cuidado y dicen constantemente no se automediquen. La gente a veces lo que le funciona a uno no le tiene por qué funcionar a otro. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí tienen que estar aprobados por los organismos pertinentes porque a veces uno lee y dice, ah, tiene esto, tiene otro, pero no es realmente lo que trae. Claro. Te lo cuento por qué. Porque un tipo consumió... Estaba en una casa wifi. Ah, yo sé. Yo lo leí hoy día. En Brasil salió. No, tomó una cuestión que se llama Gerval Viagra, una cosa así. Ah, como Viagra. Se tomó 8 pastillitas para rendir con la chiquilla y hoy día se debate entre la vida y la muerte un connotado jugador de la... Mira, ahí está. El ex de la Kardashian. En una fiesta sexual, esta ex estrella NDA, Lamar Odom, pasó que se tomó al menos 10 cápsulas de este producto durante su estadía en este burdel en Las Vegas. Andaba en una casa puta. Bueno, y hoy día pelea por su vida en un hospital del estado de Nevada. Fue encontrado inconsciente después de que había estado, como digo, en esta fiesta sexual y después de haber consumido esta cantidad de cápsulas. La FDA, que es el organismo que vela precisamente para que los contenidos que tengan sean los que dicen las cajas, dijo lo siguiente. Los consumidores no tienen forma de saber que drogas o productos están en verdad en el comprimido. Solo leyendo los ingredientes de la tableta no hay como enterarse de lo que realmente tienen. Entonces, hay veces que precisamente para venderlos no declaran u ocultan los verdaderos componentes que pueden ser los que te bloquean. Claro, pero ¿se habrá tomado algo más? Porque un Viagra natural, o sea, es natural, es de la naturaleza. Es la cantidad. De repente, claro, uno o dos, pero ocho veces solo. Pero capaz que lo mezcló con alcohol, lo mezcló con otras drogas, lo mezcló con andas a ver la fiesta que se estaba mandando. O cuánto rato ya consumiendo lo mismo. O también se sabe que hay cosas que no se pueden mezclar. Que se convierte en una verdadera bomba química al mezclar una cosa con otra. No todos se llevan bien en químico y fármaco. Este es el producto que se sumone, es un estimulante sexual masculino que se habría tomado este hombre. Que como dice la Flavia, parece que fuera muy natural y por lo tanto inocuo y no dañino. Pero va a tener que ver con la posología o lo recomendado, la cantidad de ingería. Como todo producto, una cantidad excesiva puede guiarte no solamente a un coma o a un problema de riñones, de hígado, que se yo. Sino que el tipo yo creo que trató de cumplir con las expectativas que tenía. Si se armó una fiesta, están todas las chicas guapas. Bueno, en el mismo reportaje lo leí que aparte está afectado el pulmón. ¿Has visto? Claro, no, si está mal, mal y grave. Si de hecho la que estaba casada con ella está en coma inducido, está en riesgo vital porque aparte está afectado el estómago, el pulmón y algún otro órgão tiene. Y una de las Kardashian que fue la que estaba casada con la mar, lo fue a visitar por lo mismo, porque parece que está en riesgo vital. Klo Kardashian, el ex marido de la Klo Kardashian, lo que apuntan es que, claro, uno de esos fármacos, uno solo, una cápsula, te puede llegar a provocar una buena performance por un par de días. Pero imagina si te tomaste 8, ¿va a estar qué? 16 días así. Y las condiciones de salud de él también. Una cápsula. De repente tenía... Ah, dice una cápsula cada 2 o 3 días. No te voy a tomar 8 en un día. Yo me pongo en la situación de, así como me lo imagino ahí en una casa de locas. De huifas. En una casa de locas. ¿Quién estaba con él? O sea, ¿qué situación así como tan solo? Porque nadie se va... O sea, la gente que trabaja ahí están acostumbrados a ver de todo. Es la soledosis. La soledosis siempre tiene que ver con que tú crees que... Pero quizás... Estaba con ella, ahí estaba. No estaba tan solo. Pero quizás también... Quiso rendir. No estaba tan solo. Quiso rendir el hombre, quiso sacar aplausos. Y bueno, lo que hablábamos... Pero quizás también nadie le prestó asistencia en el momento de vida también. No, porque llegaron a la habitación cuatro chicas y él estaba desmayado. Ya estaba. Y ahí llamaron a la ambulancia. Que queda una casa de prostitución cerca de Las Vegas. Y que él llevaba 4 días viviendo ahí, o sea, durmiendo ahí. Parece que es una casa súper grande. Estaba pasando lo más. Estaba pasando lo más. Estaba pasando lo más. Es un exceso. Una soledosis. ¿Cómo lleva 4 días dentro de una casa? Se pasó de largo. Pero entonces... Pero igual ahí se va a ver una investigación de la casa de... Obvio. Seguramente. Y anda a salir donde sacó el asunto. Y con que racete y todo el tema. Oye, vamos con lo siguiente. Aquí había un show de gente que... Y acá en Chile se ha intentado varias veces. Algunos con más resultados que otros. Por ejemplo, el tema de bajar de peso. La gente grande que se somete a un tipo de reality. Y van demostrándole al público. Pues ella... Es un ejemplo interesante. Fíjate. Porque finalmente va a mostrarse en bikini. Dice... Es una selfie sin remordimiento. ¿Saben por qué dice ella? Jamás pensé que me tomaría esa foto a mí misma en bikini en Bali. Tiene 42 años. Ingresó al show pesando 122 kilos. ¡Oh! Logró perder la mitad de su peso. Y lo más increíble de todo. Logró mantenerse así. No tuvo rebote ni tuvo una recaída. Ahora pesa 60 kilos. Y es embajadora del programa como fiel representante de que se puede. Se puede. Si se quiere. Y hay voluntad, disciplina e interés. 60 kilos. Y se sacó esta foto... Como digo, ahí está. Mira. El antes y el después. Te pasaste. Ahora. Todo un tema de miel ahí. Yo creo que hay una... Es que sabes que fue progresivo, ¿no? Son esas bajas posibilidades de peso de un día a otro. Le dio tiempo a la pierna recuperarse. Claro. Y al organismo y a todo. Por eso tampoco hay rebote. Porque está bien hecho. Y me imagino en el reality con nutricionista. Con los entrenadores que yo lo vi una vez y son súper... Así. Las tienen, sí. Parecen malos. Pero es la forma también de motivarlos. Alison Brown. Qué buenísimo. Así se llama esta chica que compartió en Instagram esta selfie de cómo se encuentra hoy día pesando la mitad de lo que pensaba. Genial. Oye, vamos a echar a propósito de superaciones humanas. Distinto exponente. Este es contorsionista. Pero te pasaste. Mira. A otro nivel. Es un artista callejero que hace unos movimientos... como los que es el Flavio que también... Raro. Opa. Mira. Un espectáculo callejero. Ay, pero es de... El público está atónito. No lo puede creer. Se caerá la vida. Oh. 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 Qué parte. De ahí al Circus de Soleil te digo. Oh. 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 Oh my God. Como exclama el público. No lo puede creer. Claro. Mira cómo tiene la columna. Como que se le sale. Sí, con esternón afuera. Es de goma. Como deslocado. Increíble. Bueno, ahí tenemos un exponente que llega con tu sonismo ni él. Nunca te has visto. Se pasó. Como hace respirar así. Y a propósito de ir buscando... Bien. Me encanta. Esto es más delicado y esto no quiero que lo tomemos la chacota porque es un tema que a la gente que la padece y lo sufre no la pasa nada bien. Las conocidas y odiadas hemorroides. No. ¿En serio vamos a hablar de las hemorroides? Pero no nos vamos a tener tanto de eso. Sino que la hemorroides, por lo que entiendo yo, es el tejido intestinal que se asoma por el ano. Provoca no solamente molestias e incomodidad, sino una picazón del terror. Este hombre, pensando que tenía esta picazón, recurrió a algo para rascarse. Una espada de juguete. No. Y mientras trataba de eliminar este picón, terminó en la clínica este chino de 54 años. No. Durante diez años tenía estos dolores insoportables y esta picazón. Ah, no. Entonces, en vez de ir al hospital, donde terminó finalmente igual, decidió tomar el asunto y agarró una pequeña espada de juguete y se le quedó atascada el arma de Hedy. Yo no le creo. Llamó al trabajo y dijo, no puedo ir a trabajar, tengo una espada clavada en mi trasero. No. No. La espada de una chiquitita igual, casi un cuchillito de diez centímetros de longitud, se le enganchó en esa parte y no lo pudo retirar. Terminó en el hospital y contó que lo hizo, cómo logró llegar ahí. Está en un espejo en el suelo, en cuclillas, y con eso procedió a la casa. Ahí trae la espada de juguete y la retiraron del orto. La cosa es que los médicos sí fueron capaces de retirársela y ahí está recuperándose. Ahora no le pica, le duele. Ahora hay que decirlo, ¿ah? Pero ahora no le va. Pero es de diez años que picándole la cuestión. Desesperado se pusieron las más juguetes. Pero ya esperaste diez años, ¿por qué no te pusiste algo? Bueno, se opera. Hay cirugía. Hay cirugía, hay cremitas, hay un montón de cosas, pero hay que decir varias cosas. Uno, la mayoría de las veces es hereditario. Se va, es genético. Sería ese. Dos, afecta tanto a hombres como a mujeres. En el caso de las mujeres muchas veces aparece por el tema del embarazo. Hay que decirlo. Y lo otro, que lo recomiendan los médicos, tengo amigos que conocen del tema y dicen lo siguiente. Como decía un viejo amigo, hay que ir al baño con la boleta de depósito lista. No hacer tanta fuerza. Exactamente. No vaya al baño a empujar. Vaya porque ya el llamado de atención está y va y es más fluido. Si va a ser fuerza, es precisamente el peor negocio que voy a hacer respecto a esta dolencia. Me imagino que la alimentación para las personas que padecen de esto también es distinta. O sea, tiene que ser como más digestiva. Menos alcohol, menos café. Claro. Para que salga lo más fácil posible. Hay que mejorar la dieta. Mucho más fibra. Harto líquido también. Hay gente que cuando pasa por esto es porque hay gente que tiene problemas de estreñimiento y problemas de digestión. Pero básicamente este gallo le picaba tanto que recurrió a la espadita de juguete y terminó en el hospital donde no quería que se enteraran de lo que él tenía y ahora ahí está la espadita en cuestión y todo el mundo supe. Todo el mundo. Te pasaste. En China. En China pasó lo siguiente también. Una mujer que fue apodada a la Rapunzel. El pelo largo. Pero te pasaste. Oh. Mira esta señora. No. Hace 35 años y no se corta el pelo. Tiene en la actualidad 59 años Gu Mei Yin. El pelo le mide 2 metros 52. Desde los 24 que dejó de cortarse el pelo. Le crece de 6 a 7 centímetros al año. Dice que su pelo es su tesoro y su talismán. Le ofrecieron incluso 20 mil yuanes por el pelo. Y dijo que no. Que quiere dejarlo que siga para poder ser récord mundial Guinness. Lo enrollan 5 vueltas. 3 vueltas y media alrededor de la cintura. Y se demora una semana en secarse el pelo. No. No te creo. No. Si. Se lo lavo acá 3 semanas. No. Y el peso que tiene en la cabeza. O sea pobre cuello. Ahí como aguantando. ¿Cómo soporta? Si tanto. Yo cuando lo tenía muy largo. Que lo tenía cerca de la cintura. Me dolía el cuero cabelludo. Pero así. Pero me tiraba. Si. Por eso pasa. ¿Hasta dónde te llegaba? Hasta acá. Hasta en la cintura. Ah. Espera señora. El pelo largo. Eso pesa. No. Qué difícil. Qué incómodo. Ya. Mensaje. ¿Hay algo mejor en la vida que comer y tomar algo rico? Nada. A mí me encanta comer. Pero me gusta más cuando lo acompaño con una rica cerveza. Muy bien. Imagínate un barro luco. Acompañado una cerveza Lager. Refrescante y cuerpo balanceado. Una rica y refrescante cerveza cristal. Es que para un barro luco es nada mejor que una cristal y bicerveza Pauli. ¿Vamos después del programa? Hecho. Vale. Listo. Refresquemos lo nuestro. Listo. Se armó. Bien. Buenas. Yo quiero. Un poquito puedo. Oye, a propósito de chinos. Ustedes saben que son monjes chaolines, ¿no? Confuberan un templo chaolín. Claro. Son maestros que igual que protegen el templo saben artes marciales y todo eso. Correcto, mira. Se viste con unas túnicas. Con unas túnicas. Bueno, te tengo un monje chaolín que, mira, en un dedo se puede mantener todo el peso de su cuerpo. Mira, apoyado en un solo dedo. ¿Qué pasaste? No. ¿Qué es eso? One finger stun. Postura de un dedo se llama el monje chaolín Xinjiang. Una gran fuerza. Mira, en un solo dedo puede mantener todo su cuerpo. Bueno, no es la primera vez que este monje demuestra su gran habilidad. Hace un mes había recorrido 125 metros por encima del agua. Apoyado, ¿se acuerdan? Por 200 tablitas. Un tipo que iba corriendo. Ah, sí. Mira, ese. Es el mismo gallo, mira. No se hunde. Uy. Corre muy rápido. Hay las tablitas. Y mantiene, mira. No es que camine sobre el agua. Pero hace que su cuerpo pese menos. Hace menor resistencia. Y por lo tanto, además... Hace mucha meditación también. Claro. Muchos ejercicios de concentración. Me lo imagino así, como en el templo. Pero esto es una cosa y la otra es apoyar todo el cuerpo y todo tu peso en un solo dedo. También tiene que ver, yo creo, la posición de las manos. Quizás como a ponerse así, así que no pese tanto. Bueno, pero se ve corpulento, no se ve nada tan ligado en el gallo. Pero apoyar todo el cuerpo en un dedo, te pasaste. Bueno, hay otro récord también con esto mismo, de los dedos. Y no estés pensando mal. A ver. No, a ver. No se engancha el dedo. Mira. ¡Flexiones con un dedo! Xi Guishong. Hace 41 flexiones en 30 segundos en Beijing, China. Y tiene el récord mundial. El anterior eran 25 flexiones. Este gallo hace 41 en 30. No, esto es... Mira, mira, mira cómo le queda el dedito. Aplastadito y gordo. Mira, igual la misa me doblaría demasiado, mira. Es que lo tiene muy largo, Flavio. El gallo tiene cortito. Mira, mira, mira. A los Rocky, pero con un dedo. Ahora tenemos un largo. Claro, tiene que ser como más cortito también y más compacto. Obvio. Este se me quiebra. Tengo otro récord mundial también con la misma onda, pero flexiones con los meñiques. A ver. Mira. Así es. Mayor cantidad de flexiones hechas con los meñiques. Maibam y tomba maitei. ¿Qué? Maibam y tomba maitei. Así se llama. 16 meñiques flexiones. Se llaman en solo 30 segundos. Récord mundial. Levanta 51 kilos de peso de él. Nosotros también podemos entrar en el récord entonces. ¿Por qué? Cuando te levantamos ahí con los dos. No, tu levantar de pelota de voleibol fue genial. En serio, no entendí todo. Pero la Paula se ofrece venir la próxima vez con su atuendo completo de voleibolista. Sí, sí, sí. Claro. Con su mallita. Me avisaron a último momento y entonces estaba fuera de mi casa, pero... Pero para que nos contí, ¿cuáles son los elementos? Pero sí, pero la idea es venirme con todas las bebidas. Son unas zapatillas muy dilianas, que casi no tienen suela. Sí, de hecho me acabo de comprar unas nuevas. ¿Viste? Y además tienen rodilleras. ¿Cómo? Rodilleras. El shortcito. Coderas tú no usando. No. Hay chicas que se ponen unas cuestiones así como vendas acá en los brazos. Comuniqueras. Sí, porque de repente tanta recepción te quema los pelos. Te hacen mucho daño acá. Ah, mira. Pero ahí... Sí. Oye, este gallo tiene otro récord. Rompió 99 platos. Yo creo que le gané. ¿Con qué? ¿Con qué lo rompió? Ahí, mira. Con un dedo. Todo es con un dedo. Si estamos al día, el dedo. Ah. Con el dedito. No hay una herramienta. Es con el dedo. Logra ir rompiendo los platos. Te basaste. En un minuto rompió 99 platos. Esto ocurrió en un récord en el año 2006. Fan White Pain. Es lo récord. ¿No sabe hacer otra cosa con los dedos? Y yo estoy pensando en eso. Mira, mira. Y se convierte en espectáculo, porque estos son programas del récord Guinness. Claro. El dedo duro. ¿El dedo? Este es el índice. Este es el índice. Ah, el índice. Índice. Mayor. Anular. Meñique. Meñique. Pulgar. Pulgar. Está bueno, acordamos. ¿Cuál es el mayor? A ver, pulgar. El del Facio es este. Claro. Este es el índice. Claro, el índice. Este es el anular. El dedo medio. Lo que hacían. Ah, mayor. El dedo medio. Y este es el meñique. A mí me enseñaron que era mayor. En fin. Vamos con otro. A propósito de los dedos. Este perforó. Perforó con el dedo coco. Ah. Ho-In-Wi. Ho-In-Wi. Es un maestro Ho. Perforó cuatro cocos en 12 segundos. ¿Cuatro? Sí. Un maestro. Ahora, pero si vos te fijás. Le dolió. Más allá de la meditación y todo eso. Mira. Oh. Tienes que tener el dedo muy duro. También él le pega en una parte muy estratégica. O sea, él ya conoce. Claro. A ver. No, pero mira. Sí, pues lo mismo. Tratemos de romper ahí. Son durosos cocos. Durísimo. El coco verde es muy duro. Y el otro también, el peludo, también. Más duro todavía. Más duro. El coco seco. Mira. Oh, qué feo. El coco peludo, no. Qué feo. No, no. Suena raro, pero... Es un café. El líquido que tiene... El líquido del coco es muy diurético. En serio. De verdad es café. Es diurético. Es diurético. Sí. Y se hace unos tragos increíbles con eso. Lo trato. Le vas a tomar en la mañana. El coco loco. El coco del coco. El coco loco. ¿En serio? Sí. El desayuno en las zonas tropicales, pero te viene un llamado a la selva rápido. En la tarde. Es como bien digestivo. No, no, no. Hablando del dedo. El otro día leí que podés ver en el dedo si sos una persona infiel o no. De acuerdo a los espacios ante las primeras líneas. No, súper fiel. ¿Cómo sabía? ¿Pero quién te dijo? No, porque podés leerlo con el dedo. Sí, pero ¿cómo se detecta el infiel? Te estoy tratando de explicar. No seas ansioso. No, no. Es por el largo de esto con respecto a lo segundo. ¿Viste? Las líneas del dedo. ¿Cuándo es? Si son iguales es como una persona romántica. Dentro de todos se enamora y ya está. Qué romántico que soy. Interestable. Pero si este es más largo parece que era infiel y si era más cortito no, no. Estoy parejito. ¿Cuál era más largo? Ahí lo voy a investigar bien, pero era con lo largo del dedo. Ese es más largo e infiel. Claro. No. No. Sí, la parte de arriba de la yema. Más largo y infiel. A ver, y si te pregunto por ejemplo. Tengo dos líneas. Si te pregunto. ¿Cuándo puedo ser? ¿Largo la Pauli? Sí. ¿Cuándo voy a perder mi virginidad? ¿Se sabe? ¿Se sabe? De hecho, sí. Es bien borroso. Es difícil de saber eso. En fin. Consejo para todos ustedes cuando tengan un carrete, tengan fiesta, tengan cumpleaños, tengan un malón. Malón. Me gusta esa palabra. Malón. Vayan a liquido.cl. Primera cadena de tiendas especializadas en vinos y licores. Esta tiendan bien y los precios son convenientes. Nuestro consejo está contigo. Mira. Aló, Pedro. Pollo. Oye, ¿te acordás que había carrete hoy día? ¿Compraste? Uff. Viejo, se me olvidó. Ah. Es que estoy todavía en la oficina atrapado, compadre. Sálvame tú, por favor. No te preocupes, compadre. Si, total, oye. Mira. Estoy al lado de un líquido. Total, líquido hay en todas partes. Paso a buscar a la Domi y vamos a ir para allá. Chao. Perfecto. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Anda la segura. Nueve locales. Santiago, Providencia, Las Condes, La Reina. Todo eso es liquido.cl. Y, por supuesto, puedes ir a www.liquido.cl. Cada vez más cerca de ti. Ahí está. Eso es. Liquido.cl. Chicas, les cuento. Vamos a la pausa, pero el regreso, revolucionaria, técnicas innovadoras de belleza. Antes de que se apague la luz, les cuento. Se están inyectando... Te dejo metido. A la vuelta a la pausa y te explico qué se está haciendo hoy día como última técnica, la última tecnología de belleza invasiva. Ya estamos de vuelta y la zona del bar ya está a Flaya para entregarnos un tremendo consejo, un tremendo dato. Ahí va, mira. Así es. Estoy en el momento, Capel, y te voy a hacer una pregunta. ¿A tus amigas les gusta sorprenderte y llegar de sorpresa cualquier día de la semana? Bueno, es mejor que estés preparada. Así es, te voy a dar un consejo para conversaciones inesperadas o las que vengan, Capel Cocktail. Mmm. Yo elegí hoy piña colada. Muy bien. Sí, exquisito. Qué rico. Sí, le voy a agregar un mielito. Un mielito, me encanta helado. Yami. Conversemos. Muy bien. Qué rica. Vénganse para acá porque la anunciante tiene la pausa comercial. Tratamiento de belleza extremos. Qué duda cabe. En este caso, senos vampiros. No, si no están descabellados. Ya está sonando. Fíjense que hay un doctor que se llama Charles Runners. Es un dermatólogo de Alabama. Se está haciendo muy famoso por practicar tratamientos de belleza no convencionales. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo hace él? Rellena los senos, pero fíjate que para que se vean más tungentes, lo que hace, y además caro, no son baratos. Estamos hablando casi de un millón y medio de pesos. Bueno, esta técnica, se extrae sangre del brazo de la paciente, se mete una máquina centrífuga, separa las plaquetas de los glóbulos rojos, y luego se le vuelve a agregar ácido hialurónico y se inyecta de nuevo en la mujer, en los pechos. Hay que decir que si quiere levantar los senos caídos, mejorar la forma y el aspecto, corregir pezón invertido, eliminar estrías, aumentar el volumen de la mama y sensibilidad al pezón. Para eso está creado e inventado, según este médico, como te digo, dermatólogo, el señor Charles Runnels. Eso sí, dice, el procedimiento no es para mujeres mayores o para jóvenes con senos muy colgantes o caídos. Este procedimiento dura 15 minutos en ambulatorio. Se realiza con más frecuencia en mujeres que han tenido implante de mamá, están buscando un mantenimiento. Van a notar una diferencia, dicen, solo pocos días, los resultados completos hasta dos meses en aparecer, y los efectos pueden durar por lo menos uno a dos años. Mira la diferencia. Buena. Es que el día está entre células madre y un montón de tecnología médica que se aplica para la estética. Igual no me gustaría a mí si tendrías opción o ponerme implantes mamarios, prefiero mil veces implantes mamarios, un poquito aunque sea, que te levante un poco más, ¿no es cierto? Pero no tener que estar cada dos años, porque se te caen, se supone. Siempre lo que pasa es que el implante es una cosa y el otro es la elasticidad a la piel, y esto funciona más que nada por ese lado, ¿no? Por el tema de recuperar la piel. Porque hay implantes que no se pueden poner cuando tenés, por ejemplo, la pechuga muy caída o muy suelta, entonces el pezón te queda muy abajo. Hay que recuperar. Los implantes, claro, va a quedar, entonces el médico te quiere cortar, ponerlo arriba, entonces mucho más invasivo. Pero este tratamiento yo lo leí que también existe el facial vampiro, ahí partió. Es que eso es lo que precisamente tiene un buen punto que estamos viendo. Es para la cara. La piel achuctó, o mejor dicho está informada de esto, porque es lo que la Kim Kardashian, que está en pantalla, se sometió a este rejuvenecimiento facial vampiro, que le llaman, el año 2013, hace un par de años, se inyecta la sangre, que la sacan de tu brazo también, directamente a modo de acupuntura en el rostro. Bueno, en este episodio, en este programa de ella, se llevó a cabo este método y lo compartió con los seguidores. Un momento bastante desarable o bien escabroso que se ensangrentaba a morir. Bueno, la cosa es que a esta tortura incluso la acompañó su mejor amigo, estuvo a punto de marearse y desmayarse. Mira cómo quedó la señora. Pero es doloroso eso. Yo creo. Es doloroso. Y ella se ve hablando así en el video como si nada. No, igual reclamó ella. Estamos hablando de tratamiento de belleza bastante extremo y bastante cuestionado, pero que parece que son muy efectivos. Te insisto, porque además es tu propia sangre y los métodos hoy día de los médicos, sobre todo lo que es el aparataje, lo que es los instrumentos, la mecánica, permite separar plaquete y buscar una cosa mucho más específica. Como que se limpia la sangre. Sí. Algo así, ¿no? Para generar el coraje. Mira cómo está pinchando la cara, qué horroroso. Dice que estos tratamientos se los hacen mucho antes de las alfombras rojas, de los Oscars, de la entrega de premios, los famosos. Se los hacen unas semanas antes para llegar como, claro. Luminosa. Listo. Nunca antes se pegó mejor el dicho, si querís ser bella, tenés que ver estrella. No cabe duda, tenés que ver estrella. No cabe duda, tenés que ver estrella. Acá esto se aplica más hacia los hombres. Hay hombres que son muy lampiños, no tienen mucho vello facial. Así. Y hoy día está muy de moda, sobre todo por el tema hipster. Tener esas barbas frondosas. A los lumbar sexual. Claro. Claro, como los leñadores con arpa. Exacto. A la camisa cuadra. Mira, lo que están haciendo acá es implante de barba. Y esta locura ya. O sea, sacan pelo de la cabeza con folículo de uno a uno y lo van implantando en el rostro, en la cara del desbarbado. Pelo por pelo. Yo sabía que se lo ponía en la cabeza, pero en la barba no tenía ni idea. Bueno, hay muchachos que efectivamente no salieron con una barba muy frondosa. Por lo mismo es que quieren ser parte de la moda y se implanta lo que dan en la cabeza, en los brazos, en las piernas o en la cara. No es doloroso, según dicen, en una anestesia local, muy sencilla. Eso sí, la barba se cae. Y después, a los tres meses se empieza a recuperar y se inicia el proceso de tener que los pelos se regeneren. Como que se implanta ahí la semillita, digamos. Exactamente. La raíz, el folículo. ¡Qué loco! Mira, ahí le están sacando el pelo del mate, mira. Que te planten una semilla de pelo, encima que a mí los pelos me dan tanto asco. Pero si esto, el mundo está loco, que en el fondo, gente que tiene pelo, no quiere pelo, se depila, se hace láser. El alpiño, el calvo, se hace implante de pelo. Siempre estamos desconformes al final. Nadie está conforme. La crespa quiere ser lisa, la rubia quiere ser morena. Es verdad. Yo antes tenía el pelo con rulos. Muchos rulos, sí. ¿A ti te queda bien ese corte de pelo? Sí. Porque es como original. No, 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 no. ¿Qué pusieron? ¡Ah, bien! ¿Qué pusieron? ¡Himal! Anda buena onda. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es muy como de chica francesa. Es como de película francesa. A mí me encanta, me pueden decir Gimal el otro día. ¿Qué me decían? Dora la exploradora me decían. Me dicen de todo, pero a mí me encanta. Te queda increíble. Muy bien. En todo caso, ahí estamos viendo, el implante de pelo para los lampillos. Hay tipos que tienen como manchones Entonces con eso se empareja Yo soy donante de pelo Cualquier cosa me llaman Y mira Lo que pasa es que tú no puedes donar pelo Porque tienes puras canas también Dono para viejos pascuero Mira, esto es Belleza extrema Tiene la uña del pie encarnada Encarnadísima Acaban de crear un aparato ese que están viendo en pantalla Para evitar la uña encarnada Esto se resolvió Como digo, los podólogos de Japón Para separar la uña de la carne en 30 minutos Los japoneses son reis en este tipo De inventos de belleza Eso es doloroso igual La uña encarnada Que locura Tratamiento de belleza extremo Mira el aparatito bien sofisticado Para llegar a eso Separarle la uña de la carne ¿Después de cuánto tiempo en agua? Mira, está con el secador Le ablandan la uña Claro Para poder que esta cambie su forma Y se adapte Mira Y se lo repararon Eso está buenísimo Porque hay mucha gente que sufre Sí Sí No, notable Increíble Se pasó Increíble Tratamiento de belleza Extremos Por lo pronto Yo tengo que comentarles algo Los días miércoles siempre me dan ganas de tener este gustito Y que mejor que hacerlo junto a los amigos En un buen lugar Donde poder ver un partido de fútbol Comer un rico completo Acompañarlo con la mejor amiga Y una cerveza lag y refrescante Y de cuerpo balanceado Nayara Para un completo no hay nada mejor Que una cerveza cristal Y viceversa Muy bien Oye, así es Cristal Refresquemos lo nuestro Ahí está Y mi cerveza Eso es Muy bueno Muy bien Vamos a la pausa Me queda uno más Ya volvemos Estábamos viendo Impactantes No sé Métodos de Vecimiento Y de cosmética Sí Y lo vimos en Japón Lo vimos en distintas partes Este viene Fíjense Desde la India Quiere tener caluga Aquí te la hacen Por un rápido resultado Doctor Anton Tiene un método Para Ordenar la grasa Este procedimiento Puede energizar Los músculos en minutos Tiene el mismo efecto De ir a un gimnasio Durante seis meses Anótenme Anótenme Esto es lo que yo estaba buscando Lo puedes hacer también En otras partes del cuerpo Hace como efecto De sopapa Entonces ahí es cuando Mueve la grasa Para el abdominal Pero le duele Le duele Claro Es como una ventosa Oiga Anótenme con este Por favor Pídanme ahora el tiro Mira cuando está haciendo Las calugas Lo masajean Y en el fondo Le distribuye la grasa Pero en tal forma Que parece que fueran Abdominales Calugas Ya pero eso por ejemplo Se hace en tratamientos Para nosotras las mujeres Con el tema de la celulitis Se hace con un mismo mecanismo Y ahí te remueve la grasa Pero se supone Que después Tomas mucho líquido Para eliminar Esa grasita Que quedó suelta Así que no sé cuánto Aquí no la eliminan La ordenan De una manera distinta Para que el tipo Aparezca como Como que tiene una caluga Después de un O sea Ni ahorráis seis meses Gimnasio Con unas cuantas ventosas No pero Poldo A lo que voy Que digo La grasa queda como suelta Después de esos tratamientos Tomas mucho líquido Se supone Que la tenés que drenar A esa grasa Te lo suelta un poquito Por eso te digo Capaz que te dure un mes Voy al gimnasio entonces Mira como era antes Y después No te pasa Igual el cambio Fíjate que ahí Tiene como tres Cuatro de este lado Y tiene tres No se pasó No mejor voy al gimnasio Tiene toda razón Usted está muy guapa chica Tú está yendo al gimnasio No puro voley Viste Y te queda increíble Usted cuando se recupera Vuelve al gimnasio No fui El martes Porque no No me dio No pero la Flavia No ha faltado Ni un día La Flavia fue Si la vi Si fui Entré en su casa Con el cinilla En pijama Allá en mi gimnasio Estaba la tarde Haciendo la sentadilla Así Con la nacha Y el pijama Con mis pantuflas De dragón Y espérate que se termine la lluvia Empiece el calor Y al salir más el sol Se llena El de la recepción Siempre dice ¿Por qué gritan tanto chica? Es que el personal nos hace gritar Pero jeve ¿Por qué las gritan? Del dolor De aguantar Aguantar De los ejercicios A ese personal se las trae La hace gritar Espero ver resultados pronto Ya Que estén bien Gracias por la sentonía Nos vemos mañana Esto fue Talk Show Gracias Chao 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 Chao